Oscar de León de Venezuela para el mundo Con 46 años de carrera artística y más de 50 discos colmados de éxitos Reconocidos mundialmente por público de América, Asia y Europa Y hoy, ustedes son parte de esta historia Oscar de León La leyenda Santa Clara La bazooka 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 La bazooka